Bueno, pues en primer lugar quisiera agradecer al Secretario General de la OEA por la oportunidad de firmar este acuerdo. Agradecerles a todos ustedes por ser testigos de la firma de este acuerdo, que lo que hace es fortalecer esta relación ya de por sí tan estrecha y complementaria con nuestra organización madre. Yo quisiera expresar específicamente mi agradecimiento a todos los países, expresar también el reconocimiento, el apoyo que ha tenido el ICA en nuestro trabajo en cada uno de los países miembros. Todo esto no se hubiera podido dar si no fuera por el respaldo general de la OEA, de modo que va nuestro agradecimiento y aprovecho para reiterar nuestro compromiso de seguir trabajando en nuestra tinchera, que es la agricultura. La agricultura, como lo expresé recién, es la base de la alimentación. En tanto tengamos la costumbre de comer tres veces al día, la agricultura estará presente. Y esa es parte de la más importante actividad que el humano está haciendo. Y quisiera, en nombre de los agricultores, en nombre de todo el personal del ICA, el mío propio, reiterar nuestro agradecimiento por esta relación, señor Secretario General, por esta acogida para hacer del ICA lo que hoy es, después de 70 años. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Villalobos, estimado amigo, vice chair of the permanent council, señores embajadores de la representación de los distintos grupos regionales de la organización, señoras y señores. Bueno, yo acabo de decir algunas palabras allá abajo, recibiendo el mensaje del director de la agricultura Villalobos. Quiero agregar simplemente, o repetir simplemente, que creo que el ICA entendió muy temprano, esta institución que es parte de la familia de la OEA, el gran desafío que se planteaba en nuestra agricultura en el comienzo de este siglo. Entendió muy temprano la importancia estratégica que la agricultura tiene para nosotros. Y con esto quiero decir que muchas veces cuando se habla de la agricultura como la minería, se habla de los commodities, los productos básicos. Yo creo que ya la agricultura, el producto agrícola ya no es un producto básico, es un producto que requiere un desarrollo tecnológico, un desarrollo de una competitividad mucho mayor, producirse en mayores cantidades, producirse con más calidad, mejorar su condición nutritiva, etc. Por lo tanto es una tarea tremenda la que tenemos en un mundo global en que muchos otros producen y hay regiones del mundo que están creciendo, hoy necesitan los alimentos pero también están produciendo los suyos y también van a ser una competencia. Ahora el mundo crece, la población del mundo crece, por lo tanto la competencia va a ser siempre positiva, la suma será siempre positiva. Pero cuánto participa nuestra región en ella, cuánto del mercado agrícola es capaz de abastecer, cuán cierto es que es la región mejor dotada desde el punto de agrícola del mundo, es lo que vamos a saber en los próximos años. Y lo vamos a saber y lo vamos a saber de buena manera si aprovechamos, si trabajamos en la tecnología, trabajamos en el riego, trabajamos con las tecnologías de la información, a las cuales ustedes han dedicado también un gran esfuerzo, y trabajamos con la comercialización, trabajamos en los asuntos comerciales y de mercado, en definitiva aumentamos nuestra productividad, nuestra competitividad y la condición de vida del mundo rural que aún sigue siendo inferior a la de la mayor parte del mundo urbano de nuestra región. Esos son los desafíos y nuevamente quiero decir que estoy muy contento de este convenio, que es un convenio de cooperación entre instituciones hermanas que probablemente no necesiten firmar muchos papeles para eso, pero qué bueno que podamos estar juntos para celebrarlo. Muchas gracias.